Viajando para aquí, viajando para allá, ya sabes. Porque estábamos celebrando un cumpleaños y se ha dado las tornas, se ha cambiado un poco. ¿Y tal? ¿Y eso? A ver, básicamente una compañera del cuerpo ha sacado su peluche, he sacado yo mi osito y ha habido un alboroto bastante grande. Porque por naturaleza un puma y un oso serían bastante mal. Claro. Sí, estás bien. Así que eso. Y luego pues que han lanzado un... ¿cómo se dice? Fak, se me ha olvidado la palabra. Cuando juntas algo de licor y le prendes fuego y igual lo lanzas, ¿cómo se llamaba? Un molotov. Un molotov, eso es. Un molotov. Al fin es, corre eso. ¿Quién lo ha lanzado eso? No lo sabemos, estamos todavía... No lo sabemos, solamente sabemos que... De repente hubo un caballo que cabalgó y cabalgó. Y los fuegos se apagaron. Los fuegos y las persecuciones, a veces ocurre. Un Curioso. ¿Ya? Bastante. Al final es lo que le dije. Fuegos artificiales. Básicamente. ¿Por qué no os toméis un descanso, chiquillos? Si es que no paráis. Ya, pero usted piense que justamente los malandros no se toman descanso. Ya, buen punto. Vale. Adiós. Hola. No sé, la gente se ve bien, esto parece un vaivén. Adiós. Ah, me hace eso, corre. Dios mío. En la personal, prefiero disfrutar el café un poquito más. A resguardo. Entendible, la verdad. Vi que más se cuentan, la verdad. Si pueden decirme, claro. Pues que... Se tendría que haber pasado por la fiesta. No hubiese estado bien. Hoy cumplí a un año más viejo. Sí, un año más viejo. Oh, mire, felicidades, espere. No, no hace falta que me de pegale nada. ¿Y cuánto cumple, señor Corca? Veintiséis. Veintiséis añitos. Sí. Aparento cuarenta, pero veintiséis. Pues está bien. Te pasa como a mí para el jeves. Regalo de la casa. Bueno, no. Usted lo que pasa es que vive a lo loco, ¿eh? Muchas veces. No me halagues, por la madre de Dios. Voy a estar recordándote el resto de tu vida que veniste mal herido. Bueno, de vez en cuando alguna que otra aventura puede salir mal. Eso, no lo niego. Pero una cosa es eso y otra cosa es ir a la taberna en vez de ir a un hospital o a una clínica. Bueno, ahora no eres la única que cultiva cosas. Eso ha sonado un poco raro. Me has quitado el trabajo. No, te lo estoy ahorrando, eso te lo tengo. Me lo estás quitando. Es quitarme. No quitando, ahorrando. Para mí todo lo que sea quitarme trabajo y dinero es una mierda. Es una hola, no te llevas placa. A tu vez te llevas placa y ahí me caería yo. Bueno, cada uno quita. Bueno, sería entretenido. Sal de mi barra o te meto un tiro. No estoy, no estoy. Sal de mi puta barra. En la barra. En la barra. Sal de ahí. Me voy a entrar aquí en mi barra. Sin mi permiso. Encima. Es no, no estoy ahorrando. Vamos a hacer verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y ya está. ¡Gracias! 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 No le pregunto su nombre. Ah, Víctor. Víctor, ¿viene con nosotros? Eh... ¿Dónde se va? Es que me ha dicho... Vamos a ir a dar una vuelta verdaderamente. Ah, vale. Antes de nada... Rosalyn, ¿puede venir un momento? Le quiero hacer una pregunta. Claro. El mismo interés. Claro, claro, eh. Cambiese de ropa ese, ¿vale? ¿Dónde lo pongo? El nuestro, si quiere. Vale. Vale. Sígame un segundo. Es prácticamente en la misma dirección. Es que la primer... Una de las primeras veces que... Que la observe, iba en un barco. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted sabe que... Que hay en aquel pueblo de allá? Si se esconde algo raro? Pues hay bastantes cosas, señor. Eso ya no está tan extraño en el fondo. Parece el dios de la guerra. Este interés. ¿No? No saben si hay algún comercio... No, creo que no. Ahora sí se muere. Eso. Eso. Es que... Los dos señores asiáticos... Y todos sus trabajadores... Se acaban de dirigir en canoa hacia allá. En cuanto vieron a todos los Zerif... A lo mejor ya no los ven. No lo sé. Tienen que... Sí, están ahí. Corriendo. Exacto. ¿Qué? No sé si. Se debe acuerden que la casa de Amelio es gris. Está separada. Entiendo. Entonces hay... Más de lo que hurgar allí. Se parece. Lo tendré en cuenta. Querría preguntarle exactamente por eso. Pero si se encuentra algo que le pueda. ¿Verdad? Ya, no se preocupe. Será... Lo sabrá. Pues te digo. ¿Verdad? El señor Lee. El señor Lee. El... El... El anciano, ¿verdad? Sí. Creo, a ver... Escuchasos... Creo que es el señor que iba... A la armería de Palentine. Pues tengo cuidado con él. Se ve que sabe un poco lo que tiene entre manos. Ahora... No... Supongo que... Tocará trabajar. No. No se preocupe. 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 A mí sí que no me gusta, la verdad. No. Pues les veremos ahí delante. Suerte, señorita. Muy bien. Hola, buenas. Ay, Dios mío. Pues nada, a ver si llega Rosalind. Y fin, yo que sé, ¿a dónde vamos? Ya, yo también les voy a decir. Teniendo yo el caballo justamente frente al pueblo, creo que es malo y te va a llamarlo desde aquí. Voy a por él. Voy a por fin, ya voy. Hola. No, 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 no. Gracias. Me apetece ir a la isla flotante esa al Riverton. ¿Usted está? De hecho a mí también me apetece. Me dice la compañera que a lo mejor le apetece ir a la libertad. Voy a comprarme una cartuchera, ya vuelvo. Para no molestar, me quedaré por aquí. La noto algo sonolienta, señorita. ¿Quieres un café? Será que quería algo. Tenga puentilla, Corka. No sé, yo lo digo porque no quiero molestar ni nada, ¿vale? Tenga buen cepillo. No he escuchado, pero vale. Buen cepillo. Aquí tienes, Rosalind. Muchas gracias. Una nata mejor que un buen café. Un cuervo con usted. Cuatro días, cuatro días he tardado en tomarme un café. Disculpenme, solamente fue culpa mía. Suelo tomar bastante café, la verdad. No es cierto. El señor. Porque me pregunto si tengo un link al amoroso con usted. ¿Cómo? 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 Sí, me pregunto si tengo un link al amoroso con usted. ¿No? Por decirle que no me enseñe un trato. ¿Cómo? ¿Qué tipo de trato? De que me enseñaría a sentir emociones en un compañero de tus fondos. ¿Cómo? Corre a su trato. Repite, repite. Corre a su trato. y me hizo un trato de que a cambio de que estuviera con él en todas las rondas me enseñaría a sentir emociones suena un poco raro a decir verdad mira a ver si alguna rebota en su cabeza buen remate señorita no sé qué no ha dicho pero no se preocupe que lo he intentado ya y el sensor frío también tengo que decir que mucha fusil mucha fusil pero me acabo de dar cuenta de que no tengo balas por cierto rosalén muchas gracias a ver si tomas si tomas vale me va a costar la costum pudiera haber sido peor pero por favor pero la e para un rous 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 da 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 me asustí chica hay dios mio ehh donde esta fin no es cierto rous antes de que se me olvide si corkat chica 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 muchas gracias chica 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 A ver, era una proposición algo rara, pero... No sé, pero no la comprendí. Eh, disculpe, le escuché un poco abajo. No sé, yo no la comprendí. A ver, es rara, es como si de repente le digo yo, que ciertamente tenemos cierta afinidad con el trabajo, que de repente trabaje conmigo cuando esté acostumbrado a... no sé... Es raro, sin más. Ah, ahí está.